Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Menea y menea, menea el chiqui huiste muy rico y sabroso menea el chiqui huiste Menea y menea, menea el chiqui huiste muy rico y sabroso menea el chiqui huiste Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Menea y menea menea el chiqui huiste muy rico y sabroso menea el chiqui huiste Menea y menea, menea el chiquihuite Muy rico y sabroso, menea el chiquihuite Y hasta la región de las asietas Menea el chiquihuite Y en marea Música Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Menea y menea, menea el chiquihuite Muy rico y sabroso, menea el chiquihuite Menea y menea, menea el chiquihuite Muy rico y sabroso, menea el chiquihuite Juanita, Juanita, Juanita lo mueve 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 Menea y menea, menea el chiquihuite Muy rico y sabroso, menea el chiquihuite Menea y menea, menea el chiquihuite Muy rico y sabroso, menea el chiquihuite Y para todos los sonideros De México Heridas Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Menea y menea, menea el chiquihuiti Muy rico y sabroso menea el chiquihuiti Menea y menea, menea el chiquihuiti Muy rico y sabroso menea el chiquihuiti Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Menea y menea, menea el chiquihuite Es muy rico y sabroso, menea el chiquihuite Menea y menea, menea el chiquihuite Es muy rico y sabroso, menea el chiquihuite Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Menea y menea, menea el chiquihuiti Muy rico y sabroso menea el chiquihuiti Menea y menea el chiquihuiti Muy rico y sabroso menea el chiquihuiti Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Menea y menea, menea el chiquihuiti Muy rico y sabroso menea el chiquihuiti Menea y menea, menea el chiquihuite Muy rico y sabroso, menea el chiquihuite Revilla Records, la marca de los éxitos